¡Suscríbete al canal! Podemos comprobarlo con este mismo, muy muy rápido. Si ahora entro aquí y viajo, tarda un poco. Fíjense en el menú cuando haga el viaje rápido y tal. Creo que exactamente reaparece, o sea que abusen de esto cuando quieran recolectar algo. Porque si está cerca no van a tardar nada y tienen que hacerlo de alguna manera. ¿Ven cómo el menú se acaba de poner ahora? Si no vuelvan un poquitito más para atrás en el vídeo. Quiero decir, en stream no pueden, creo. Háganle clip si quieren, pero bueno. Eso, en el punto en el que no sale el menú largo o grande, digamos. No puedes viajar. En fin, vale. ¿Qué es esto? ¿Por qué está amarillo? Ahí hay algo. Eso parece un objeto importante, porque los objetos en rojo suelen ser importantes, vaya. Fragmento tablilla azul. Creo que esto es para alguna misión o algo, ¿eh? Porque estos objetos importantes suelen ser para misiones, vaya. Bueno, es mucho camino entre un sitio y el otro. Pero bueno, que de eso sirve. Ven que si me acerco, ven que eso está ahí. Aquí ya no, porque supongo que los de las verduras eran simplemente para la misión y ya está. Porque ven, aquí no sale. Pero el de pesca sigue ahí, por ejemplo. No voy ni a molestarme en pelear contra estas cosas, a no ser que me quieran atacar ellas. Por cierto. Bueno, ahora les explico cómo se cambia. Eso es un bloqueo que me ha hecho Jin, básicamente. Vamos a hacer así. Ok. Complemento. Anillo mixta. A ver qué hacía la anillo mixta, que no me acuerdo ya. Vale, esto es espacio de arma. Vale, 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 vale. Vale, eso mola un huevo. O sea, que puedes cambiar el arma y por lo tanto supongo que puedes cambiar el elemento del arma. ¿No? Y además el elemento... Hostia, esto mola un huevo. Vale, vamos a ver. PV restaurados al revivir a un compañero más 27%. El cambio feo con chalcula es uno mismo sin usar posiciones PV más 12%. No son hiper buenos, pero bueno. Supongo que está bien. Mejor que nada. A ver, si tienes marcado un enemigo, vale. Y si le das a la R, ven que este es el botón R. Está básicamente girada la pantalla. No, de hecho, sí, claro, para ustedes también es la derecha, pero bueno. Pero vale, este es el botón R. Si sacas el arma, que es con la A, y pulsas la R, ven que sale a la derecha. Ven, si pulsas la Y en este mando, puedes cambiar a un enemigo que tengas hacia la izquierda. En este caso, si hago así, ven, puedo cambiar pulsando la A, que son los botones de izquierda y derecha que salen allá a la derecha, mientras mantienes pulsada la R, ¿vale? Puedes cambiar entre los distintos personajes. Ven los que estoy pulsando y a donde cambia. ¿Vale? Y si le das a la B, que es el botón de abajo, guardas el arma y sales de combate. Vale, otro tutorial. ¿Has encontrado un cofre del tesoro? Los hay por todo al rest y de distintas formas y tamaños. Eso sí, algunos no podrás abrirlo, salvo que tus blades cuenten con la competencia necesaria. Pero siempre viene bien probar por si eras moscas. Vale. Eso se ve fácil si el tesoro básicamente tiene una lupa encima, que se puede abrir directamente. Y si tiene el símbolo de competencia, que es el que está de hecho en el de viaje rápido aquí. Este, ¿vale? Ese que está allá arriba a la derecha. Si está este símbolo de aquí, entonces es que no puedes abrirlo o, bueno, que necesitas competencias para abrirlo. Nos acaban de dar un chaleco rígido, perdón, que debería subirnos los peones máximos en 200. Ahora mismo no tenemos ninguna de estas dos cosas, pero me voy a poner esto, supongo. Los objetos también, por cierto, se dividen entre tres distintos tipos de rareza como tal. Uno, dos y tres. El uno es azul, el dos es morado, magenta, rosa. Y el tres es amarillo y tiene tres rombos de estos, ¿no? Y el caso básicamente es que la rareza da un poco igual, porque generalmente los objetos más raros no implica que vayan a ser mejores. Es raro, pero es así. Lo que quiero decir es que generalmente sí, un chaleco rígido de uno no es mejor. Que, por cierto, se ha subido una de las habilidades de Chin, que es constitución. Tienes que entrar para que se suba, ¿eh? O sea, siempre recuerden eso. Vale, capacidad de hacer frente a cualquier dificultad e incluso trabajos aburrido. ¿Qué estaba diciendo? Que, por cierto, la vista del titán de Torna no parado. ¿Esto está siendo adictivo? Le mando. 42. Este juego tiene, o sea, Xenodos en general. Tiene bastante manía de hacer eso. De poner enemigos de nivel alto. Por cierto, otra cosa bastante interesante. Si quieres llamar la atención de un enemigo, ok. De un enemigo que está lejos, lo marcas sin sacar el arma y pulsas abajo en el D-pad, al menos en Xenodos era así, y le llamas la atención y viene hacia ti. Como ves, no es posible cruzar el puente. Entonces, miren. Tengo este marcado, no saco el arma, pulso abajo y viene hacia mí. Entonces, puedes sacar el arma y no moverte hacia ella. Esto sirve a veces para llamar la atención solo a un enemigo que está bastante lejos, o en una mala zona, o bla, bla, bla. A lo mejor la zona te hace daño si te metes en ella. Pues no es una mala idea nunca llamarle la atención, porque a lo mejor tiene una nube tóxica o algo por el estilo, ¿no? Tengo que acordarme de pulsar la B y tal. Por ejemplo, está eso, en una nube tóxica y tal, y dices, ok, vente para acá. No quiero pelearme ahí porque me voy a morir. Grima veloz, nivel 1. Básicamente pillas la competencia. Y tienes un árbol. Y si te caes, pues, como le acaba de pasar a Jhin. Siempre puedes subir para allá, vaya. No es para tanto. Además tienes un punto de recolección ahí. Siempre miren un poquitito porque también hay un tesoro. Por eso siempre les digo, miren, por si acaso. Y hay un chip de colmillo. Esto es muy bueno también porque básicamente le da una ventaja al arma de Jhin. Si vamos a modificar arma, pueden ver que el ataque automático sube de 50 a 70. El índice de bloqueo baja en un 1%. Y el crítico sube un 31%. Eso es una barbaridad. Algunos de estos, como pueden ver, sin efectos particulares, dan efectos. Y a veces es mejor incluso bajar el índice de bloqueo, por ejemplo, en un tanque o lo que sea. Simplemente por tener esos efectos. ¿Por qué? Porque a lo mejor te da... Yo qué sé, tienes un tanque de agilidad y de repente te da una agilidad más 50%, pues quieres ese arma. No quieres el que tenga más índice de bloqueo, por ejemplo. Son cosas que hay que ver este videojuego en general. Tanto Xeno 2 como Torna son videojuegos muy completos y que tienen muchas cosas. Así que hay que tenerlo en cuenta. En ocasiones, al fijar a tu objetivo en un enemigo, verás que su icono es diferente al de otro. A estos enemigos se les llaman monstruos únicos. Como su nombre indica, son bastante especiales. Comprobarás que resultan mucho más duros de roer que los rivales normales. Hasta los mejores pilotos de All Reds tienen problemas para lidiar con ellos. Así que derrotar a uno puede granjearte fama y reconocimiento por todas partes. Pero ten en cuenta que el desafío no será precisamente fácil. Tendrás que prepararte a conciencia para el enfrentamiento si quieres sobrevivir. En caso de que logres acabar con el monstruo único, verás que aparece una lápida en el lugar donde cayó para honrar su leyenda. Y dicen que si te acercas a la lápida y pulsas A, el monstruo acudirá tu llamada desde el más allá, dispuesto a obtener la revancha. Depende del nivel, ¿lo podemos hacer ahora o no? 23. No, gracias. Como es más que obvio, no me voy a enfrentar a un nivel 23. Y algunos enemigos, generalmente los enemigos que tienen más nivel que tú, te hacen agro si te acercas a ellos. Pero hay algunos enemigos que son directamente pasivos. ¿Ven? Si un enemigo te hace agro y te ataca cuando tú no tienes arma, recibes más daño, básicamente. Así que siempre hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, otra cosa. A la derecha del nombre del enemigo, como pueden ver, sale un rayo. Eso implica que el enemigo es débil a los especiales eléctricos, como tal. Siempre intento cancelar artes, tío. Dream Team Confirmed. No. That's fucking great. Lora, al entrar en este modo de... Uy, he fallado eso, pero bueno. Quería ver el especial, simplemente. Uy, logro principal. Al entrar en el modo este de confianza a tope, no me acuerdo ahora. Afinidad máxima. Ha dicho Dream Team Confirmed. Es decir, básicamente se confirma el equipo de los sueños, digamos. Y es básicamente un meme recurrente en eSports y tal. En el que se dice, uff, Dream Team Confirmed. Bueno, y en deportes normales. Por cierto, acabamos de conseguir el logro principal, dos. Básicamente esto consiste en aumentar el nivel de confianza, ¿vale? Pueden ver que están bloqueados ahí. Estos tres. Si vas aumentando el nivel de confianza, eso implica matar enemigos. O darle objetos en la alforja a Lora, en teoría, creo. Sí, claro, porque no hay nadie más. Si le das objetos favoritos y tal. Todos los objetos cuentas, pero si le das objetos favoritos y tal. Básicamente aumentas todavía más la confianza. Creo que los favoritos tienen que ser del propio personaje. No me acuerdo ya. Oh, le pudo poner los núcleos directamente. Esto no lo sabía. Pensé que había que montarlos como en Xeno 2. Pero no. Vale, precisión durante el día más 20% y probabilidad de devolver un impacto un 4%. Probabilidad de devolver un 4% de los PV tras recibir un impacto más 25%. Estos son los dos núcleos auxiliares que he pillado antes. Y eso. Básicamente, si vas pillando confianza. 110. Creo que ha subido 10, ¿verdad? No me acuerdo, pero bueno. O incluso puede que más. ¿Estaba 80? Porque si sube 30, eso es una barbaridad. Pero bueno, que básicamente sí que es verdad que se puede ir subiendo el logro. Este es el más fácil de farmear. El de confianza. Porque simplemente comprar objetos y dárselos al personaje y ya está. Mientras que, por cierto, esto también aumenta el daño, creo que era, de los ataques automáticos, puede ser. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que era algo así. Jhin, por cierto, tiene mineralogía, por lo que había visto. Mineralogía. 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 Sí, claro. Mineral. Y ahí hay uno amarillo. Que de hecho, sigo sin saber para qué sirven los amarillos. Estoy cogiendo estas cosas porque veo que tienen más utilidad que en lleno 2. En lleno 2 me la habría sudado prácticamente, pero... Vale, pues no consigo nada especial como tal, sino que lo que estoy consiguiendo... Oh, shit. Vale. Voy a huir de esta pelea. Ahora mismo porque son 3. Entonces, para huir simplemente guardas el arma. En este caso ni siquiera la he sacado yo. Y corres. Corres por tu vida. En Xenoblade 2, como tal, había una cosa muy graciosa y es que si te pegabas a una... Ok, vamos a pelearnos con esta. Si te pegabas a una... ¿Cómo se llama esta cosa, tío? Una escalera. Si subías por una escalera, terminaba el combate para el videojuego. Entonces era muy gracioso muchas veces. Y de hecho, tengo varios mejores momentos muy graciosos. Oh, no he visto eso. ¿Qué hay aquí? Visión Diorna. Ok. Vamos a ver cuánto ha subido esa confianza. 120. ¿Ha subido 10 por entrar en confianza a tope, creo? ¿O por cargarme enemigos? No lo sé muy bien. Pero bueno. Coger esto. Esto se ha convertido adictivo. Hay que ir para allá, creo. Dependentemente hay que subir, ¿no? No lo sé. Ahora mismo no tengo ni idea. Parece que no, que hay que bajar. ¿Eh? Supongo que es que está más abajo simplemente en el mapa. Si se fijan, parece como que es una depresión, digamos. De hecho, se llama una depresión del terreno. Las zonas más oscuras son las zonas más bajas. Este es el por donde habíamos pasado en el puente. Por eso está más bajo. Así que como estamos en un punto que es un gris con menos oscuro que este. O más claro que este. Básicamente estamos más arriba. Este punto, por ejemplo. No puedo poner marcadores personalizados. Es una cosa que me da penita. Pero bueno, ese punto en teoría debería ser eso de ahí. Vamos a seguir peleando. No me importa para nada estar peleándome en este videojuego. De hecho, me parece muchísimo menos aburrido, al menos en el momento, que Xenodos. Y mira que en Xenodos tampoco es que me disguste pelear. Pero a veces sí que me da muchísima pereza. Principalmente porque... Puedes cancelar, ok. Quería comprobar eso. Y puedes cancelar. ¡Wow! El triple cancel, madre mía. Pero sí, básicamente eso. Me gusta más simplemente por el rollo de vanguard. O sea, sí, de cambiar de personaje y tal. Obviamente es una idea que también encuentras en los blades que puedes tener en Xenodos. Y creo que teniendo en cuenta un poco la vanguard y tal. Yo supongo que podrás tener más blades, pero no todos en el mismo equipo. O sea, a la vez, digamos. Y cambiarlos. Puede ser que se pueda cambiar de blades. Y que sea básicamente esta zona en donde estoy. Que tenga a lo mejor dos personajes. En plan dos circulitos chiquitos. Derecha e izquierda. Y que puedas cambiarlos luego con el D-pad en medio de combate o algo, ¿no? Pero al menos de momento no lo parece. Porque si ya tienes el punto de este de cambiar entre vanguard y retaguard y todo el rollo. Pues no sé. Que yo, de verdad, sigo cogiendo esto. Porque si se pueden crear objetos y tal. Pues yo encantadísimo. No, pues nada. Me siento como un niño, tío. Xenodos es uno de mis videojuegos favoritos. Yo ya lo he dicho mil veces. Soy un puto pesado hablando de ello. Y jugar a algo que sea tan Xenodos. Y con personajes de Xenodos. No sé. Es algo que me hace jodidamente feliz, la verdad. Y no lo digo ni siquiera... O sea, me emociono, ¿sabes? Me pongo muy bien, muy animado. Muy alegre, muy feliz. Máquina antigua. El mecanismo parece muy antiguo. Creo que por ahora no podemos hacer nada más. Supongo que más adelante podremos venir o algo. Ok. Vale, ahí hay unas escaleras, ¿ven? Entonces, vamos a ver si funciona de la misma manera que en Xenodos. Será una cosa. Voy a llamarle la atención. Oh, no puedo coger los objetos. Así. Pues sí, funciona de la misma manera que en Xenodos. Eso es bastante interesante. Ajá, ya. Nos saca cuatro niveles, pero creo que si es el único contra el que nos enfrentamos, no deberíamos estar mal. Estamos bien, no se preocupen. Hemos fallado ambos golpes que hubiesen creado el derribo y tal, pero bueno. Creo que estamos bien. Voy a aprovechar a hacer así. Sí, es que la cura esta me parece que está muy bien. Rest in peace. Nice. Vale. Vamos a acercarnos un poquitito para coger eso. 14 de oro es una mierda igualmente, pero bueno. Vale. Otro fragmento de tablilla, este Aurora. Y solo hemos tenido que pegarnos contra un enemigo. No sé para qué sirven. O sea, yo ahora mismo los estoy cogiendo porque a lo mejor son para misiones y tal. Y para no estar backtrackeando tampoco una barbaridad, pues por qué no. Vale, pues eso. Esto es una escalera. Básicamente si te estás enfrentando a alguien y quieres huir muy rápido y hay una escalera, siempre está muy bien intentarlo de esa manera. No sé, a mí me hace gracia simplemente. Y hay básicamente un tesoro, así que vamos a intentar llegar. Que yo supongo que desde aquí abajo se puede. Muy bien, otro nido de amistad que ahora mismo nos sirve para más bien poco. Y aquí hay una especie de cuevita. Y me voy a meter a ella porque simplemente soy un curioso de mierda. Nivel 11 es un poco peligroso. Vamos a ver si exactamente puede ignorarnos o algo. ¿Y qué más hay por aquí? Hay un depósito mineral. Les voy a decir una cosa que está muy bien de esto. Los objetos no rebotan y por lo tanto han cortado animación con respecto a Xenodoth. Por otra parte, los objetos salen y se quedan en el sitio. Es decir, que no pierdes objetos como tal. No hay respuesta. Ok, sabemos que la roca de Barney entonces está aquí dentro. Así que si en algún momento tenemos que hacer una misión secundaria o algo así. Y bueno, en este videojuego se llaman misiones normales. Pero eso, si tenemos que backtrackear, pues ya sabemos dónde está. Tan sencillo como eso. Me gusta explorar, la verdad. En Xenodoth no lo hice tanto porque cuando me lo pasé por primera vez... Para qué explorar. Porque estaba jugando en YouTube y tal y no podía subir muchos vídeos al día. Entonces no quería que la serie me durase 40 años. Así que intenté ignorar todo lo que era farmeo y esas cosas. Que igualmente es algo que hago casi siempre. O sea, que hacía casi siempre en todos los videojuegos. Tanto el farmeo y tal lo ignoraba en los videojuegos. Porque no quería pasarme la vida con ellos. Y porque yo... ¡Wow! Eso es un montón de daño. Oh, no he creado desprotección. Bueno, no pasa nada. Grito de advertencia suele ser un caso... Muchas veces... De llamar a enemigos que están cerca y tal. Todo lo que sean gritos y tal. Madre mía el daño. Ok. De momento sigo sin querer subirme ningún arte ni nada. Porque el videojuego no nos lo ha explicado. Y yo... Hasta que no me lo explique. Porque luego... Les prometo que este juego es bueno. Bueno, no sé cómo será Torna. Pero sé que Xenodó fue un juegazo. De hecho es eso. Es uno de mis videojuegos favoritos. En fin. Que el rollo de... Se puede ver el punto ese. ¿Puedo mover la cámara? Sí. ¿Ven allí? ¿Cómo se ve el puntito naranja? Voy a colocar la cámara bien... Creo que la han movido. No, más nada. Se puede mover manualmente con... Mantienes pulsada la L y mueves con el joystick derecho. Hay una forma de mantenerla en... El original, creo que. Dándole a... No, eso es para la automática, creo. Es un montón de daño, la verdad. Lo que puedes hacer aquí. Otra cosa que me gusta es que haces muchísimo más daño en este videojuego. Porque claro, como tienes arte... Del piloto en este caso. Pero bueno, el personaje que está en retaguardia... Pues joder, haces todavía más daño. Cuando quieras hacerlas, obviamente. En 100 o 2, las artes que hacen los blades y tal. A ver. Ponerlo más o menos así. Y... Es que me gusta más que la cámara esté lejos. Vale. Me gusta más que la cámara esté lejos. Porque así puedo ver un poquitito más todo. Y veo los enemigos que se me están acercando y todo. Florecillo silvestre. En fin, que cuando subía... Uy, cinemática. Listo. Parece que... Hayes no está aquí todavía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Gárgola Nivel 8 Yo creo que deberíamos estar bien Pues menos mal que me ha dado por Por subir un poco de nivel Voy a cancelar aquí No he cancelado porque soy imbécil Pero bueno Voy a pillar esta poti bastante rápido Buen daño supongo Vamos a cargar el especial Al 2 De momento Cuanto más carguemos el especial Casi que mejor a veces Voy a hacer este Voy a tirar otra Aquí Ya está Easy peasy Lemon squeezy Esto no es un monstruo normal No es un arma de ardanian También es una arma de titan Tal vez se han malas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hawaiifu, confirmamos! ¡Eso fue un poco cerca! ¡Podemos ver que los antiparias de Malos siempre van a ir viajar. ¿Das pasó? ¡Hola! Espera un minuto. El emblema de Torna. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! No puedo creerlo. Me he llegado todo el camino aquí y ¿qué digo? Pero el paragon de Torna y su driver. ¿Verdad? ¿Verdad tan joven? El cristal de Corel fue extranjero 17 años. Es un gran esfuerzo para que se descanse a esa edad. ¿Verdad nos detrás? ¿Verdad nos detrás? No lo sé todavía. Yo solo salvé a ti, después de todo. Oh, ¿qué magnánimo? Laura, no hay problema en hablar. Tienes tu camino. No me esperaba esto, la verdad. Let's go. Muy interesante pegarnos contra Adam y Mithra. Pero bueno. Que por cierto, esta es la primera vez que veo la cara de Adam. A no ser que la haya visto en algún fanart o algo de eso. Pero no me suena para nada. Mithra, oscuridad. Ah no, vale. Tiene debilidad a la oscuridad porque es de luz, obviamente. Yo como, what? ¿Qué me estás contando? No me hacen nada de daño. He resistido a la desprotección, by the way. Eh, bastante easy. Cancelado eso, pero bueno. Ahí está, GG. Easy peasy. Easy peasy. No, 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 no. No, 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 no. Oh, and passing the weapon. What a concept. How did you ever come up with that idea? Oh, well. We were broke. Huh? We couldn't afford meals, let alone another sword. And so we made do. You're kidding. You're kidding. Oh, man. You guys are the best. I haven't laughed this hard in ages. Huh? I really, really like you two. Um. Master Adam, sir. Milton. Oh, thank goodness you're all right. Master Adam, are you hurt at all? Master Adam? You can't be the Adam Origo. The Lord of Aletta. And forth in line to the throne of Torna. Oh, come on, Milton. I've been with him the whole time. You really think these two would cause any harm? You've been using your dumb artifice again, haven't you? Dumb? So, yeah, sure. Nothing to worry about, right? Milton? Who's this, then? Ah, this is Hayes. She rescued me from the jaws of some nasty monsters. Well, I'd better give her my thanks. Hayes. Oh, was she with you? I'm sorry to keep you waiting, my lady. I'm sorry to keep you waiting for me. I see. So that's when... What a sad tale, Norah? Oh, here we go again. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ...isn't that. No mistaking it. That's the blade. And that little brat, too. Hey, it's Bluefist. Yeah, the whole village was wiped out. Found myself some great cool crystals, hey? And I found something else, too. Something real interesting. Uh-huh. Give me some time to take care of this, okay? I'll be in touch. Ha! Fight's a funny thing. I never thought I'd get to take back that Paragon. Or I stole in the first place. Me alegro mucho de tener compañía. Además, facilita bastante las batallas. Pues claro, ¿qué te pensabas? Conmigo aquí, los monstruos no tienen la menor oportunidad. Es cierto que tus poderes están a otro nivel, pero Lola no se refería a eso, eh, Gida? Sí, creo que Lola no considera a los Blades meras herramientas del piloto, sino compañeros de fatiga, ¿así? Exacto. Cuando hablaba de tener más compañía, me refería a los tres. Me da igual que seáis pilotos o Blades, lo que me hace feliz es que pasemos tiempos todos juntos. Chica, ¿qué forma más rara tienes de pensar? Más rara de pensar tienes, la verdad. Por cierto, Jin acaba de llamar a Mithra a Ejida, que es algo de lo que no se habla. De hecho, se interrumpe a Mithra antes como, eh, ¿qué te crees? Claro que soy yo. ¿Sabes quién soy, no? Entonces Jin de dice, sí, poco compasiva, ¿no? Entonces, me hace gracia, ¿no? Porque se ha interrumpido para darlo en una conversación random. O sea, se interrumpe en las cinemáticas como intentando crear misterio, pero ahora se muestra. Entonces, no sé si es un fallo de traducción o qué, pero me parece bastante curioso. Chica, ¿qué forma más rara de pensar tienes, la verdad? ¿Tú crees? Esto deberíamos partir ya hacia el puerto de Janjik. Si seguimos el camino, llegaremos directamente. Y desde ahí podemos tomar el barco que salpa regularmente hacia Ormond, ¿no es así? En ese caso coincido con Haze. No he oído que vayan a cancelar esa ruta, pero nunca se sabe. Mejor darse prisa. Me parece, dos puntos, correcto. Entonces, ha cambiado la formación del grupo. Ahora también tenemos a Milton y a Mikael como personajes de apoyo, muy entre comillas, y el equipo de Adam, que consiste en Adam y en Mithra. Y aquí, como podemos ver, tenemos a Jin y a Lora. A Lora, Haze, perdón. Entonces, tutoriales como Haze, reincorporado al grupo, ya puedes hacer un cambio de Blade. Esta arte te permitirá elegir que Blade te acompañe en batalla o mientras exploras el mundo, en caso de que tu equipo cuente con más de uno. Para hacer un cambio de Blade, pulsar a la izquierda. Si te encuentras en medio de una batalla, tendrás que esperar un tiempo para volver a usarlo. Cambiar de Blade y reposicionar tus unidades te permitirá adaptarte a las distintas situaciones de las batallas y elegir la mejor estrategia. Me parece bastante correcto. Vamos a coger esto, que está por aquí. Y entonces, como pueden comprobar, si me quito de aquí, bastante rápido, hago así. Oh, y se cambia Haze. Haze, que por cierto, es un Blade de viento. Y se cambia obviamente el diseño del personaje que te persigue, obviamente. Camina, pon anónimo. En fin, démos un segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!